Así está, muy bien. Bien, agáchate. ¿Tú también? Más, más, más. Así está, bien. Sacudan el abanico. Muy bien, sacúdanlo. ¿Y? ¿Cómo me veo? Bien. Estás hermosa. No está nuestro actor. ¿Cómo dices? Ya busqué por todas partes y nada. ¿Lo buscaste por todas partes? Ya lo busqué, pero no lo encuentro. ¿Eso qué significa? Vale. Vamos a detener la grabación. Se los agradecemos mucho. Muchas gracias a todos. Entonces, se grabará mañana. Sí, se grabará mañana, pero continuaremos trabajando con otras actrices. Entonces, yo no vendré mañana. Muy bien, chicos, ya vamos a cortar. Pueden irse. Excelente. Lo hiciste excelente. Eres una gran actriz. Ali, ellos cancelaron la grabación y me quitaron el trabajo. Lo escuché y lo lamento, por cierto. Era muy apuesto ese chico, ¿eh? Lo siento. Fuiste tú, ¿cierto? ¿Me crees capaz, Emre? Tú también. Ven aquí. Tú lo hiciste, ¿no es cierto? ¿Qué le hiciste a ese hombre? ¿Ah? Quizá le ofrecimos algo que él no pudo rechazar. ¿No es así, padrino Ali? ¿O me equivoco? ¡Maldito sean! ¡Vengan aquí! ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron terminar con mi carrera antes de que empezara? ¿Cómo se atrevieron? ¡Me echaron a perder la vida! Tú lo hiciste porque yo iba a besarlo. No es así. ¡Eres un macho! ¿Cómo iba a dejar que besaras a ese hombre? ¡Deberías hacerlo! ¡Esto es un trabajo! ¡Tú eres muy malo! Terminaste con mi carrera antes de que empezara. ¿Pero de qué carrera estás hablando, Selin? ¿Dónde está Emre? ¡Emre se me escapó! ¡Te llegará tu turno! ¡Espera, Ali! ¡No te atrevas a dejarme aquí! ¡Ay, idiota! ¿Puedes creerlo? ¿Quién sabe lo que le dijeron a ese hombre? ¿Cómo lo asustaron? Son unas bestias, unos idiotas. Está celoso nada más. Ay, no soporto ese tipo de celos. Esta actitud me aburre. Aún no he podido calmarme. Me gustaría tener un muñeco o algo para golpearlo. Estamos hablando de mi carrera. Selin, ¿de qué carrera estás hablando? Primero debes ir al conservatorio y educarte y eventualmente todo se dará. No debes apresurarte. Parece que tú estás de su lado. Querida, yo no estoy del lado de nadie. Solo digo lo que pienso. Y no deberías correr tanto. Nasli, ¿qué te sucede? ¿Qué tengo? Parece que estás llorando, pero sin lágrimas en tus ojos. Estoy ofendida y algo molesta. Ay, no puede ser, dime. ¿Por qué estamos sufriendo por unos chicos? ¿Por qué? ¿Crees que debamos quemar sus fotografías? No, mejor no. Yo quiero quemar el auto de Ali. Las fotografías no son suficientes. Estoy de acuerdo, pero no tengo ganas de nada. Adelante. Selin, ¿podemos hablar un momento, por favor? ¿Qué pasa? Me iré para que ustedes dos hablen a solas. Selin, voy a decirte algo, pero no reacciones de inmediato. Primero escúchame tranquilamente. Será difícil para ti, pero también es difícil para mí. Tengo que decírtelo. ¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Es sobre Zaffer. ¿Cómo te fue? Pues, ¿cómo me fue? Estuvo bien, todo bien. Obviamente, mi madre se alegró cuando me vio. Muy bien. ¿Quieres un café? No, no me quedaré mucho tiempo. Está bien. ¿Me trajiste alguna buena noticia? ¿Me trajiste alguna buena noticia? Entonces, ese hombre tiene otra hija en Alemania. Y tú quieres ayudarla, ¿no es cierto? Así es, Selin. Es una broma. Es una broma. Y Nazli es la voluntaria, ¿no es así? Eso es cierto. Selin, ¿por qué una niña tendría que pagar por lo que hizo su padre? ¿Cuál es su pecado? Ya compré los pasajes. Iremos a Alemania con Nazli en estos días. Quiero que lo escuches de mí, Selin. Tú has pasado por tanto y ahora vas a hacerle un favor. No se trata de él. Yo no tengo nada que decir al respecto. No tengo nada que decir. ¡Maldita sea! Zabas. Te estoy escuchando. No puedo hacerlo. ¿No pudiste hacerlo o no la encontraste? ¿Eso importa? Para mí es importante. Entonces, escoge la respuesta que mejor te convenga a ti. Nos vemos. Zabas. No estaba mintiendo cuando te dije que nos parecíamos. Quiero verte de mi lado. ¿Qué? Lo que creo es que estás utilizándome. Es todo. No soy yo quien te necesita. Tú eres quien me necesita. Estaré aquí cuando lo entiendas. Estaré aquí en este mismo lugar. Yo lo arreglaré. Yo lo arreglaré. No pude convencer a Guneza acerca de Peri, pero dame tiempo para arreglarlo. ¿Cómo lo arreglarás? ¿Cómo? Yo necesito a Peri, no a Nasli. Tu esposa ya compró los boletos para Nasli. Estoy perdido si Peri no viene. Te juro que me estoy esforzando. ¿Qué más puedo hacer? Tú no me estás entendiendo. No me entiendes. Tú ya perdiste el control de esto, Haluk. Y no tienes salida. No sabes de qué hablas. O viene Peri o el trato se termina. Ya te lo dije muchas veces, Afer. Tú no me amenaces. No me amenaces que yo voy a arreglarlo. Tiempo es lo que necesito. El tiempo ya se agotó. Nos vemos mañana. ¿Para qué quieres que nos veamos? Dije, no hablaremos ahora. Nos veremos mañana. Mañana lo arreglaremos. Está bien. Ahí estaré. Y espero que las noticias sean buenas. No sé cómo arreglarlo de esa ferra. ¿Qué hago? No sé cómo arreglarlo de esa ferra. 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 Gracias por ver el video.